Con el dulce timbre de tu voz has despertado una ilusión que estaba dormida en mi interior Como bella luz de amanecer, tu mirada me ha hecho comprender que tu eres lo que yo soñé Como ángel de la guarda bajaste del cielo, eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tu estas ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones mandaste a ser dos corazones y un solo ideal De construir un mundo feliz Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Como ángel de la guarda bajaste del cielo Eres todo en mi vida motivo y deseo Desde que tu estas ya nada es igual Como arquitecto de ilusiones mandaste a ser dos corazones y un solo ideal De construir un mundo feliz Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso De amarte hasta el fin de mi vida Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso Que sea el paraíso, que exista solo un compromiso Que me abrazara a matcha y otro lol ¿Quién me escuchará cuando me sienta tan mal? ¿Cómo le hago para no llorar? Buscaré en cada rincón algo tuyo que me hará sentir que tú estás y no te has ido. Buscaré en cada rincón en mi álbum familiar, en mis oraciones y en mi soledad. Dime cómo ahuyento de mi vida esta ilusión, dime cómo dejo de sentir este dolor. ¿Quién me abrazará cuando me sienta tan mal? ¿Cómo le hago para no llorar? Buscaré en cada rincón algo tuyo que me hará sentir que tú estás y no te has ido. Estarás en cada rincón en mi álbum familiar, en mis oraciones y en mi soledad. Buscaré en cada rincón algo tuyo que me hará sentir que tú estás y no te has ido. Cariño, ya ni modo, ¿qué le hacemos? Ojalá y no te arrepientas, porque ya no habrá remedio. Para mí ya falleciste. Y yo no hablo con los muertos. Estoy triste, no lo niego, pero serán pocos días, porque ya me resigné. Y así cualquiera se olvida. ¿Para qué sufrir por alguien? Que antes yo ni conocía. Que antes yo ni conocía. Hablé con mi corazón para proponerle un trato, decidimos encerrarte. Pero un reispiel boca abajo, por si un día quieres salirte, que te vayas más abajo. Estoy triste, no lo niego, pero serán pocos días, porque ya me resigné. Y así cualquiera se olvida. Y así cualquiera se olvida. ¿Para qué sufrir por alguien? ¿Para qué sufrir por alguien? Que antes yo ni conocía. Hablé con mi corazón para proponerle un trato, decidimos enterrarte. Pero un reispie el boca abajo, por si un día quieres salirte, que te vayas más abajo Son travesuras de amor, yo le llamo seducción Son dos hormonas de cuerpos distintos que unen sus fuerzas con toda pasión Son travesuras de amor, yo le llamo seducción Mientras más te buscabas seguías poniéndote necia Hermosa de pieza a cabeza lo recuerdo bien Te llamaba y no contestabas pues era un relajo Hacías caso y yo sin embargo seguía de pie Pero un día decidí ya no hablarte, ya no molestarte ni volverte a ver Ahora te encuentras solamente triste por tu amor y un pie Y vienes a buscarme llorando y de rodillas Que quieres estar contigo, fídele a tu vida, fídele a tu vida, fídele a tu vida Y vienes a buscarme llorando y derrotada Sabiendo que no queda nada, tan solo palabras, lo siento es saber Pero sabes que no volveré Pero un día decidí ya no hablarte, ya no molestarte ni volverte a ver Ahora te encuentras solamente triste por tu amor y un pie Y vienes a buscarme llorando y de rodillas Que quieres estar conmigo, fídele a conmigo, que venga pormigo Y vienes a buscarme, llorando y derrotada Sabiendo que no queda nada, tan solo palabras, pero que es verdad Pero sabes que, no volveré Pero sabes que, no volveré Y no sabes que, que no volveré Vuelves porque dices que aún te quiero Que mi amor es tan bueno, que te va a perdonar Déjame decirte que algo es cierto Porque hablando de quiero, te tienes que enterar Que te fuiste matando mis sueños Hace noches por entero, queriéndomelo explicar Tus palabras, fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero, te lo voy a contestar Te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida en esta amarga soledad Te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa, ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañes si te digo así Te quiero lejos de mi Que te fuiste matando mis sueños Pasé noches por entero, queriéndomelo explicar Tus palabras, fueron las que más me hirieron Y si preguntas si aún te quiero, te lo voy a contestar Te quiero, te quiero, pero lejos de mi vida Quiero verte tan hundida en esta amarga soledad Te quiero, te quiero, pero pedir que no vuelvas Tu vida no me interesa, ni lo que puedas pensar Te lo ganaste al hacerme sufrir Que no te extrañes si te digo así Te quiero, te quiero, te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Te quiero lejos de mi Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero' Ah, ah, ah Ahora sí de mí te acuerdas Que mucho sientes lo que pasó entre tú y yo Que sufren bastante por no poder verme Dices que harás todo para que regreses Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Quisiera poder ayudarte A fin de cuentas tú fuiste quien más amé Pero siento que ya es demasiado tarde Qué lástima que no supiste amarme cuando te amé Y mi corazón ya lo entregué Y tú estarás sin mí Y tú estarás sin mí Y tu castigo será el amarme Y no recibir el amarme Y no recibir el amor que un día te di Y no recibir el amarme Y tú estarás sin mí Agonizando por mi regreso Pero sabes bien Que nunca he de volver Música Si piensas que te estoy haciendo daño En este mismo instante yo me voy Personas como yo salen sobrando No quiero ser la causa de tu llanto Jamás pensé que amarte fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte Mimarte, adorarte Perdóname Por el abuso a tu persona por favor Quiera Dios que los años Te juren las heridas Que te causo mi amor Música Si fuera malo La culpa es del maldito corazón Sobrado como potro desbocado Cayendo en los excesos del amor Música Perdóname Perdóname por haberte lastimado sin querer Solo quise cuidarte, mimarte, adorarte Perdóname por el abuso a tu persona por favor Necesitas un hombre Que no sepa quererte Y ese no puedo ser yo 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 Música Me llamas para que salga contigo Para eso no me pones condición Me dices que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función Música Es que como buenos amigos Salimos por la pura diversión Solitos y al calor de unas cervezas No puedo soportar la tentación Y como muchas veces nos amamos Esta noche no va a ser la excepción Música Cuando ya terminó la gran batalla Muy propia y con determinación Preguntas que cuando nos casaremos Que forma de agüitarme la función Música 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 Yo voy a hacer El amor de tu vida El amor de tu vida Y lo verás Como me vas a querer Te voy a dar Mil detalles bonitos Vas a darme poco a poco Tu querer Música Yo sé que tú Si podrás comprenderme Sé que sabrás Dar valor a mi amor Te voy a dar Te voy a dar Lo mejor de mi vida Pues quiero que sea Inolvidable Nuestro amor Música Tú eres lo justo Que yo necesito Tú eres el ser Que yo siempre soñé Por eso voy A ganar tu cariño Por eso yo voy a ser El amor de tu vida Yo sé que tú Puedes darme la dicha Que desde niño Yo siempre soñé Por eso voy A ganar tu cariño Por eso yo voy a ser El amor de tu vida Yo sé que tú Si podrás comprenderme Si podrás comprenderme Sé que sabrás Dar valor a mi amor Te voy a dar Lo mejor de mi vida Pues quiero que sea Inolvidable Nuestro amor Música Tú eres lo justo Que yo necesito Tú eres el ser Que yo siempre soñé Por eso voy A ganar tu cariño Por eso yo voy a ser El amor de tu vida Yo sé que tú Puedes darme la dicha Que desde niño Yo siempre soñé Por eso voy A ganar tu cariño Por eso yo voy a ser El amor de tu vida Por eso yo voy a ser Perdió un amor Y se me fue Solo Dios sabe A donde fue Perdió un amor Dulce y bonito Y yo solito Esperándome quedé Perdió un amor Perdió un amor Amor bonito Y yo no sé Que le voy a hacer Sin este amor Amor bonito Perdió un amor Amor bonito Y yo no sé Que le voy a hacer Sin este amor Sin este amor Amor bonito Perdió un amor Perdió un amor Perdió un amor Ese es el 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 amor Gracias.